Bienvenidos. Están de regreso todos los estudiantes, así que necesitamos su ayuda. Si haces tu parte, podemos seguir aquí. Recuerda hacer una mascarilla. Mantener una distancia adecuada. Lávate las manos. Cuando te sientas enfermo, quédate en casa. Apoye a nuestros maestros, nuestros estudiantes y nuestras escuelas. Porque unidos tenemos mejor salud. Gracias.